¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Federica y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dentro de 10 días va a ser Navidad, o sea, Natale, exactamente. Entonces habrá que celebrarlo y por eso preparad una pequeña sorpresa antes de empezar la clase. ¿Vas a cantar conmigo? ¿Te animas? El villancico lo conoces. Así que, venga, pongo subtítulos y canta conmigo. ¡Anda! Astro del gel, parco divin, mi de añel lo redentor, tú que evadir a lunge y soñar, tú que angeli que voce inunciar, luce con alemente, pace infondibitua. Bueno, pues espero que te haya gustado y ahora sí vamos a empezar con la clase. Hoy vamos a hablar, este va a ser el primero de una serie de dos vídeos sobre los acentos en italiano, ¿vale? Pues vamos a verlo entonces. Comenzamos. Bueno, entonces, primero quiero decir algo, hacer una pequeña traducción. Hay que decir que hay sílabas en italiano como en español que son tónica y otra que son armas. ¿Qué quiere decir tónica donde cae el acento? Cualquier palabra hay un acento, ¿no? Vestito, cane, por ejemplo, malleta, ¿vale? Pues esa se llama sílaba tónica, por ejemplo, cane, ca, sílaba tónica. Vestito es vesti, sti, ¿vale? Perfecto. Entonces, siempre hay cualquier palabra. Si no lo sabías, ya lo sabes. Y eso indica la intensidad, donde cae, digamos, donde hay más intensidad, donde cae el acento de la palabra. Pues eso. Pero siempre hay que poner una tilde allí o no. Bueno, sabemos que en español no hay que poner siempre una tilde. Alguna vez sí, otra vez no. Hay una regla muy clara en español. Pues en italiano será igual. Bueno, vamos a ver. Primero, hay que decir que hay tres tipos de palabras, ¿vale? Le parole tronche o abudas, donde el acento cae en la última sílaba. Palabras como como, que es cómoda. Palabras como papá. Palabras como cantó. Son palabras, ¿cómo se dice en italiano? Parólico. Exactamente. ¿Vale? Y se acentúan siempre. Bueno, si son bisílabos o más de bisílabos. O sea, tienen dos. Eso no tiene. ¿No tienen dos sílabos más? Entonces sí, se acentúan siempre. Pero los monosílabos no siempre se acentúan. Vamos a ver unos que se acentúan y otros que no. ¿Vale? Por ejemplo, detrás. Yo. Bueno, no tendrás tiempo de bajar. Se acentúan siempre. Yo. league. O sea, el precio también es tidak ЦП, por ejemplo. Un poco de • six. O, for ejemplo, terapia. O, por ejemplo, yo . Jウ. looks at. Exactamente. Dua es .. abajo, debajo, está pues ya. Ya. Y bueno, también alguien más. Cho, por ejemplo, cho es, corresponde normalmente a lo, es otro nombre, honesto, cho, ¿no? Lo he dicho, ¿vale? Muy bien, perfecto, ya no lo sabíamos. Y luego, ¿no? Hay otros que no se acentúan, como pueden ser, re, tre, no se acentúan, o me, no se acentúan. Entonces, si, por ejemplo, tre y ne, esta es una palabra que te afina, me, tre, son de tre, 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 tre. Y, etcétera, etcétera, en ese caso, sí se acentúan, pero, porque más, no, él ya no es un sílabo, es, no se sabe cuántas sílabas tienen muchas. Lo mismo que es el me, no discordar dime, ¿vale? Es una palabra, son de una palabra, porque no discordar dime es una palabra, no me olvides, ¿vale? Pero también, si escribo, no te olvides, ¿vale? En ese caso, cuando lo escribo, frase, no, mi, la, sueldad dime, en ese caso, me, no se acentúan. Pero si lo escribo todo junto, en ese caso, sí, se acentúan. ¿Vale? Ahora pasamos a otra clase de palabras que son las llanas en español y en italiano son lepiane o parocitone. ¿Vale? Y esa palabra, ¿qué pasa con esa palabra? El acento cae en la penúltima sílaba. ¿Y se acentúan o no se acentúan? Bueno, pues en general no se acentúan, a menos que no sean unos homógrafos, ya hablaremos el próximo día de los homógrafos, y en ese caso son dos palabras iguales, para distinguir otra palabra de otra se pone un homógrafo, ¿vale? Entonces en ese caso puede ser que sí, pero en general no se acentúan, ¿vale? Muy bien. Ahora pasamos a las últimas que son struchule, en italiano, struchule, en español, struchulas, ¿vale? Muy bien las struchulas. Y, por ejemplo, métalo, ¿qué se trata de ellas? O método, cómico, económico, todas estas palabras son palabras struchulas. ¿Vale? En español también hay sobre struchulas, donde el acento cae antes de la antepedújula. Pero en italiano quizás hay más porque hay struchule, struchule. Struchule quiere decir, generalmente, dos veces. Y, por ejemplo, tres struchules, tres veces, las palabras que no ven, por ejemplo, un incórdame, o, por ejemplo, un patenero. y 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